¡Venga, no te lo limpo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se está peleando por ella limpiar la casa. Ella dice que esa casa es de ella. Lo de su abuelo es de ella. ¿Verdad, amor? Sí. ¿Cuántos años tú tienes, amor? Dos. Dos años, iba para tres años. Pero falta mucho todavía. Mira, ahí, ahí, mira para acá. Mira para acá.